La Plaza Juvenil Ferreiro de Santiago de Cuba fue escenario de la Gala Político-Cultural por los aniversarios 60 de la Unión de Jóvenes Comunistas y 61 de la Organización de Pioneros José Martí. El acto estuvo presidido por José Ramón Montiagudo Ruiz, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primer secretario en la provincia, y Heidi García Bayán, primera secretaria de la UJC, así como otros funcionarios del partido, el gobierno y la organización juvenil en Santiago de Cuba. El talento artístico del patio amenizó la velada, motivada además por los aniversarios 63 del triunfo de la Revolución Cubana y 95 del natalicio del líder histórico Fidel Castro Rus. La Dirección de Cultura, en coordinación con los secretariados provinciales de la UJC y la OPJM, se unieron en la organización de esta fiesta titulada Dos Aniversarios, Un Solo Ideal, para dignificar la labor de ambas organizaciones que avanzan con pasos seguros sin importar tareas ni sacrificios en defensa de la revolución. Colmada de cubanía de principio a fin y sazonada por un talento joven que demostró orgullo de sus raíces, se desarrolla la gala homenaje en la capital gran mense con motivo de los cumpleaños 60 de la Unión de Jóvenes Comunistas y 61 de la Organización de Pioneros José Martí. En la ceremonia, a propuesta del Buró Nacional de la UJC, Yanay Cicapó, recién electa primera secretaria del partido en Granma, y Reinaldo Fernández, primer secretario de la UJC en la provincia, entregaron la moneda conmemorativa 60 aniversario a la joven Yanay C. Rodríguez Sansun, primera secretaria del partido en Bayamo y quien tiene una larga y fértil trayectoria en las estructuras de la organización juvenil. La ocasión también fue propicia para otorgar la distinción 4 de abril a cinco pioneros destacados en las actividades de la organización, así como fueron estimulados profesores guías que sobresalen en su quehacer dentro de la OPEJM. Asimismo, fueron reconocidos con la condición 60 aniversarios de la UJC, 20 novelos trabajadores de diversos sectores, quienes han tenido una activa participación en las actividades de una organización que llega a sus seis décadas, tan lo sana como en sus días fundacionales. En Granma, Daria L. Arías Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.